¡Hola, hola, WorldComitas! ¿Cómo están? Soy Maggie y esto es WorldComics. WorldComitas, la rivalidad de Marvel y DC no termina, pues la guerra entre sus fans parece revitalizarse, y esto gracias a las comparaciones de Batman vs Superman con Vengadores Endgame, con un 27% y 95% de calificación en Rotten Tomatoes, respectivamente. Bueno, sin duda Endgame es una de las películas más celebradas y exitosas de todos los tiempos, y ahora los fans de DC acusaron a Marvel por plagiar a Batman vs Superman visualmente, sobre todo por el combate de los tres principales héroes contra el villano y el funeral de los personajes que dan su vida para salvar al mundo. Mmm, algo muy común en las historias de superhéroes, ¿o no? En fin, a través de redes sociales comenzó a circular una imagen que compara algunas escenas que supuestamente demuestran el plagio que Endgame hizo a la cinta dirigida por Zack Snyder. Pero según estos fans, ¿cuáles son esos plagios? Veámoslos. Por parte de DC sería la Trinidad haciendo referencia a Batman, Wonder Woman y Superman. Y la Trinidad por parte de Marvel sería Capitán América, Iron Man y Thor. Otro plagio sería Superman con la lanza de Kriptonita, mientras que Tony Stark está con el guantelete del infinito. Además, tenemos besando a Louise Lane el cadáver de Clark Kent, mientras Pepper Potts está besando el cadáver de Tony Stark. Otro de los plagios que dicen los fans de DC son cuando los dos héroes sobrevivientes de la Trinidad están viendo el cadáver de Superman y a su vez en Marvel de Tony Stark. Además, en el funeral hay una placa conmemorativa para Superman, mientras que en el funeral de Tony Stark se muestra su primer reactor que lleva grabada una frase. Y así nos podemos ir yendo. Incluso, Warcomitas, un canal de YouTube publicó un video titulado Los hermanos Russo copiaron escenas de Batman vs Superman para Vengadores Endgame, en donde se desglosa la imagen y se analizan las similitudes, o al menos eso intentan. Pero, Warcomitas, ¿ustedes qué opinan? ¿Realmente existió un plagio o influencia? Y es que, Warcomitas, siempre que aparece una obra que tiene un gran impacto en la cultura pop y el público joven se enamora de ella, siempre habrá personas que buscarán similitudes superficiales con otras obras del pasado. Warcomitas, esto puede ser un ejercicio interesante si se realiza con intenciones de investigación. Pero cuando se trata de acusar de plagio a una película por contener escenas levemente parecidas a otra, la verdad tienden a caer en lo absurdo, pues todas las cintas del mundo tienen cientos o miles de influencias detrás de ellas. Es así que es muy lógico encontrar similitudes entre ellas, pero hay que saber diferenciar entre influencia, plagio, homenaje, parodia o coincidencia. Y lo que podemos destacar que tienen en común Vengadores Endgame y Batman Superman es que en ambos casos, tres superhéroes tienen un combate final contra un villano enorme, y que uno de ellos, el que comenzó sus respectivos universos cinematográficos, da la vida para salvar al mundo y al final tienen un funeral. Y si solo tomáramos en cuenta estos elementos que ya mencionamos, podemos caer en esa trampa de pensar que hubo plagio o influencia. Pero si analizamos lo repetitivas que son las tramas de superhéroes, descubriremos que por eso se aparecen todas. Recordemos la batalla de los Vengadores de 2012. Veamos este ejemplo, una gran ciudad con una invasión alienígena que amenaza el mundo y está destruyendo los edificios. En medio de la ciudad hay algo brillante. ¿De qué película estamos hablando? Pues podríamos responder que es la del Hombre de Acero, esta estrenada en 2013. Pero realmente estamos hablando de Vengadores de 2012, y que podríamos decir que es plagio. Pero lo que realmente ocurre es que las historias de superhéroes tienden a ser repetitivas, llenas de fórmulas, clichés y de poca imaginación en aspectos técnicos como la fotografía. La razón por la cual la batalla de Vengadores en Game y la batalla de Batman vs Superman son obscuras. Y bueno, en el supuesto caso que Vengadores en Game se hubiera inspirado en Batman vs Superman para su batalla final y el funeral de su héroe principal, hecho que nosotros creemos que es poco probable, no podemos negar que el universo cinematográfico de Marvel ha trabajado a lo largo de 11 años para grabar en el corazón de nosotros los fans una serie de personajes que nos acompañaron en estos años, y que tuvieron una despedida épica como pocas. Wolcomitas, ¿ustedes qué opinan? ¿Plagio, inspiración o ninguna de las anteriores? Lo cierto es que todas las películas de superhéroes siguen fórmulas comunes. En el caso de estas dos serían tres héroes para luchar. Un objeto muy poderoso que puede matar al rival pero también a ti. El líder se sacrifica, su amada lo despide, sus compañeros lo lloran y hay un funeral. Y estos elementos los podemos encontrar en varios cómics de ambas compañías, incluso en películas y series que ni tratan de superhéroes. Es así que lo mejor es disfrutar de lo que nos ofrecen estas dos compañías. Wolcomitas, recuerden agregar sus opiniones en la caja de los comentarios, pues queremos saber qué piensan. Y si les gustó el video, denle like, pues eso nos ayudaría muchísimo. Por lo pronto, eso es todo de mi parte, nos vemos pronto, chao.